Hola que tal, soy Bloyd Si, claro, estaba tomando nota de todo Bienvenidos a todos y a todas el día de hoy y hoy continuamos nuestra aventura en Guardianes de la Galaxia que ya voy ya voy En el capítulo anterior como ven estamos prisioneros la tomaron prisioneros las fuerzas, que no recuerdo como se llama Stars, no se que cosa Vale, y aquí lo dejamos en el capítulo anterior En esta especie de con dite secreto, efectivamente Dijero esto al calabozo, seguro No vamos a quedarnos Tengo que revisar a último Sus giros no funcionan bien Tómate tu tiempo Hey, esto es Mercurio, ¿verdad? Ajá Se supone que representa una gran batalla en la que participo, mamá Dijiste que estuviste ahí, ¿no? Ah, sí Tu madre estaba acabada hasta que llegamos los devastadores y yo Deberías arreglar esto ¿Quieres ¿Qué te incluyan? En aras de respetar el rigor histórico Algo me dice que Rocket y tú se llevarían bien O que se llevarían muy pero muy mal Una de dos ¿El mapache gruñón? Sí Tenía pinta de ser encantador Quiero decir que también le gustan estas cosas tecnológicas Vale Por ahí podemos pasar también Luego de salir del primer planeta donde estuvimos los primeros episodios Pues simplemente salimos del planeta y nos arrastraron Y aquí estamos Luego esta niña se cayó debido a una explosión y nosotros la seguimos para intentar salvarla Como ven, logramos nuestro objetivo Y aquí está Y ahora pues tenemos que intentar volver con los demás, creo yo Vaya Entiendo Como sea, yo ya terminé aquí Deberíamos volver antes de que a mi madre le dé un ataque Sí Ya he visto a tu madre exagerar antes ¿No se da cuenta de que ya no soy una niña? Sí, te entiendo Así que entiendes lo que quiero decir, ¿no? O sea si llegas a hablar con mi madre y surjo como tema de conversación No se diga más Me encargaré de que Corel sepa el buen trabajo que hiciste No O sea Gracias Pero idealmente mi madre no tiene que saber que estuve en el hangar Entonces ¿Nunca te vi? Exacto Nunca me viste y nunca viste mi llave de acceso Quizá oíste hablar de Nicky Gold y de lo asombrosa que es pero nada más Fue muy bien Ya casi llegamos al elevador ¿Te ayudo? Sí Lo tengo ¿Mamá? Vaya Puedo explicarlo Aquí está ¡Hola madre! Vaya, vaya ¿Qué? Estoy bien Mamá, en serio Solo fue un ratoño ya ¿Qué locura pensabas hacer? ¿Huir con un grupo de arrestos? ¿Andar con criminales? Presuntos, nada más ¿Casi mueres? ¿Tienes idea de lo castigada que estás? Mamá Prometiste darme más libertad ¿Para qué? ¿Para mentirles a mis oficiales? ¿Para husmear a mis espaldas? Oye, no es mi culpa que la nave explotara, mamá Las áreas restringidas son restringidas por algo ¿Por qué me tratas como una prisionera? Eres una niña ¿Por qué no me escuchas? Oigan, oigan Hoy no ha sido el mejor día para todos Así que respiremos un poco y entendamos que todos cometemos errores ¿Sí? Quiero que apaguen el fuego y aseguren el hangar Sí, señor Y averigua por qué diablos esa lanzadera explotó El gran unificador Raker no ha sido muy cooperante Hazlo cooperar Ustedes dos Síganme Sabía que exagerarías Tú siempre reaccionas así Hasta Peter me lo dijo No me digas, en serio Supongo que Peter no supo expresarse Es común, en él Si sirve de algo Nikki me salvó el pellejo Reaccionó muy bien Deberías sentirte orgullosa por lo que hizo Viniendo de ti, Peter No sirve de absolutamente nada ¿Por qué eres tan mala con él, mamá? Solo escucha lo que te dice No me importa lo que él diga Nivel superior Camarote de la capitana Por fin Iniciar bloqueo Bloqueo iniciado ¿Qué? ¿Vas a matarnos? No, señorita Las puertas no se abren hasta que lo diga yo Sí Sé cómo funciona el bloqueo Sí, lo dudo porque te la has pasado evitando todas las medidas de seguridad y quiero saber cómo ¿Puedes mostrarme? Mamá Eh Hacer broma Claro que sí En serio no tengo idea de lo que estás hablando Oigan esto me recuerda a la vez que me quedé atrapado en un elevador estaba con una Shear y ella me... ¡Iuu! ¿Qué sucede contigo? Y ella me pareció buena persona ¿Que alguien por piedad me saque de aquí? Nikki, di la verdad o no abriré el elevador ¿Ya te dije todo? ¿Toda la verdad? Claro que no Yo sé que eres un imán de peligros y que te las arreglas para entrar en las áreas restringidas de la nave Soy pequeña O sea que puedo entrar fácil Tu tamaño no traspasa la seguridad ni el puesto de control del hangar ni las puertas de los túneles ¿Recuerdas que hubo un fallo en el sistema? Sí Sí, la seguridad falló un momento y... No, no hubo falla Sí, de hecho hasta colapsó ¿En serio vas a mentir por una niña de 12 años? ¿12? Guau, creí que tenía mínimo 16 ¡Peter! ¿Qué? Lo hizo todo muy bien la verdad es una niña muy lista Demasiado Siempre burla la seguridad A no ser que tengas acceso a nivel 6 a mi nave de pronto No creo Nicolette Cold vacía tus bolsillos No Tú vacía los tuyos Desvía la atención Niki Correl, la verdad te extraño Disculpa No, bueno Nada importante más bien Emociones Recuerdo las explosiones tú y yo lo que pasamos en la guerra todo eso me hizo recordar lo que tuvimos Pero nada serio Sí Claro Ahora sí no te importa En serio mamá no estoy escondiendo nada Nunca lo haría Hablaremos luego Desactivar bloqueo ya Bloqueo desactivado Bueno Ya puedo ir a ayudar a asegurar el a tu dormitorio y te quedarás ahí las próximas 30 rotaciones Pero mamá O prefieres que sean 30 ciclos Vaya Vaya, vaya En vez de aprovechar la inteligencia de la niña pero no Y las capacidades que tiene para burlar El bloqueo Intrusos en la zona de cuarentena Típico de padres La niña No tienes idea Chewie Chewbacca Es increíble que aún lo tengas Y que sobreviviera ¿Cuánto estaba Mercurio? ¿Como a mil grados? Yo diría más bien hace mil ciclos Puedes quedártelo si quieres Es tuyo Oye Le ordené que te mantuviera a salvo Y espero que siga con su trabajo Y más ahora que tienes una hija Al parecer ¿Hacer cuentas? No hacer cuentas No hacer cuentas ¿Para qué? Pensadlo bien Mejor preguntarle a Chewie Es un señor Wookie y ya tiene edad para tomar sus decisiones Ok Lo más probable es que sea hija de Star-Lord pero ¿Para qué? Estamos bien así No creo que le haga falta tampoco Ah, dice que sí que lo hará ¿Y cómo has estado? ¿Todo bien? Peter antes de interrumpirte Vas a pagar 7000 unidades en tres ciclos Wow Ok, eso es mucha feria Estaba pensando que tal vez La multa no es negociable Mi equipo de búsqueda encontró una cantidad alarmante de tecnología prohibida en tu nave Sí, pero nada más eso, ¿no? Ok, ok Tendrás tu dinero a tiempo sin problema Estamos a nada de lograr que esto de los guardianes de la galaxia despegue Y si no fuera por estas esposas te mostraría lo cerca que estamos de conseguirlo Sé que voy a arrepentirme de esto Ay, por favor ¿Cuándo te...? No te arrepentirás Lo prometo Aldo por Chewbacca Que está ahí mirando Con esa cara de Chewbacca que tiene Tienes tres ciclos, Peter Ni cuatro Ni cinco Tres Avísame cuando tengas las unidades ¿Y si no las tengo? El dispositivo que instalamos desactivará tu nave e irán directo a presión Entendido No te defraudaremos ¿Qué rayos, Peter? Dijiste que nos sacarías de esta Lo hice Siete mil unidades no son difíciles ¿Siete mil unidades? Es una tremenda suma ¿Dónde sacaremos tanto dinero en tres ciclos? Pues solo robando un maldito banco Ok Tenemos una multa Y tenemos un rastreador Nova que desactivará los motores si no logramos pagarla en tres malditos ciclos Al menos no somos prisioneros fugitivos Aún no Por favor, señores Tú eres Drax el destructor, viejo El que mató a Thanos Eso dicen No dejarás que una multa te detenga, ¿o sí? Gamora, tú eres como la nueva 007 solo que más buena Como agente Nada se interpone en tu camino Ay, no, por favor Roque, tú eres un genio de alta gama Un guerrero fiero ¿De cuántas prisiones te has fugado a la fecha? Siete Siete Yo soy Groot Tú eres Groot Oigan, se supone que eso es un equipo Sin más Tú eres Groot Solo tenemos que contar el poco dinero que tenemos y pensar en un plan Registren sus cuartos Busquen debajo de la mesa del sofá de las almohadas Cualquier unidad suelta que encontremos la guardamos Así reduciremos el monto De acuerdo Por eso no debes acostarte con policías Quill Ponen bombas en mi nave Mi nave Vale Capítulo 2 completado en teoría Efectivamente Capítulo 3 El precio de la libertad Todo el mundo sabe que los roedores acaparan noces tecnología robada unidades Que quede claro No soy un acaparador ni un roedor Sé que tienes una reserva oculta en la nave Ve a buscarla Ahora No hay nada que buscar Groot arruinó nuestra reserva en contraxia Lo que quedaba se lo di a Quill y a Gamora para el maldito código de acceso Suena muy verosímil ¿Por qué no te vas a molestar a otro? Eso pretendo Ahí Esta es la habitación ¿De quién era? ¿De Drax? Puede ser ¡Abre la puerta! ¡Sé que estás dentro! ¡Árbol inteligente! Hola Gamora ¿Sabes que primero se toca? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Deberías estar buscando dinero Ya lo hice ¿Y? Pues no tengo nada ¿Y qué onda con esas muñecas? ¿Qué tanto valoras tu vida? ¿Es una pregunta capciosa? Ok, sí Valoro bastante mi vida Bueno Haz que no viste nada de nada Y lárgate ¿Te veo en el lounge? ¡Largo! Ok ¡Te lo voy a pedir por última vez! ¡Abre la puerta! ¿Con quién está peleando? No olvidaré esto Árbol Vale, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Simplemente un casete Un casete ¿Y esto? Ey, pájaro azul ¿Me copias? Sé que piensas que te traicioné y... ¿Quién es pájaro azul? ¿Qué? ¿Recordar? Gamora Estaba... ¿Con quién hablas? ¿Qué es un pájaro azul? Era... Era... El... Nombre... En clave de Yondu Él era Pájaro azul y yo, muchacho A ver si lo entiendo Yondu Udonta Líder de los piratas espaciales Los devastadores Azote del sistema sirio Y un ruin sabandija Usaba Pájaro azul como nombre clave Hasta lo tenía bordado en la chaqueta Increíble Era increíble Desde el día en que nos conocimos ¿Cómo se conocieron? No es que los terranos y los centurianos sean vecinos Nos conocimos en Chitauri Prime A los tres años de mi condena Espera ¿Yondu era prisionero de guerra? Pensé que los devastadores eran neutrales Lo eran Y... A la vez no lo eran Eh... Hermanos encadenados Yondu y yo compartíamos celda Lo primero que me dijo cuando lo pusieron en mi celda fue Muchacho no vayas a encariñarte porque estoy aquí por la comida Y la comida era espantosa así que... Sí Es algo que Yondu diría Ya había tenido otros compañeros y ninguno había durado mucho Los Chitauri tenían unos juegos de gladiadores y... Te acostumbraste a que murieran No sé si era eso pero... No esperaba que duraran demasiado En ese entonces tampoco tenía el implante de traducción así que era lo mismo que estar solo Pero Yondu él hablaba mi idioma y dijo estar dispuesto a ser de intérprete a cambio de raciones extra No perdí a lo maquinador aún en ese horrible agujero Es algo que teníamos en común Yo venía maquinando una forma de escapar desde que me capturaron Solo necesitaba a alguien como Yondu para que pareciera posible ¿Cómo escaparon? Ja Digamos que fue sencillo complicado y vergonzoso a partes iguales y terminó con nosotros dos entregando un transporte lleno de suministros robados directamente en las manos de la resistencia Seguro que por un montón de unidades, ¿no? En fin Después de eso no había vuelta atrás Era un devastador El código virada Los devastadores tenían un código Robar a todo el mundo Yondu decía que los volvía neutrales Pero no lo eran Recuerdo que atacaron varios transportes Chitauri cuando todavía estaba Ya sabes Pues también atacaron naves de la resistencia Hasta que apareció un crucero Chitauri ante ellos durante un saqueo y... Yondu acabó en Chitauri Prime contigo Después de escapar pudo haberme dejado en cualquier estación espacial o haberme entregado a la base Nova más cercana Pero no lo hizo Me invitó a unirme a los devastadores Estuviste con ellos mucho tiempo Seguro la pasaste bien Sí, así es Como devastador fue la primera vez que me sentí parte de algo Si es que eso tiene sentido Yo me sentí igual cuando me uní a Richard Rider y a la resistencia Como si por fin tuviera el control de quién quería ser Sí Exacto Los primeros años fueron... Fueron como si me hubiera unido a una gran familia disfuncional Y ahora que lo digo en voz alta eso haría que Yondu fuera mío ¿Padre espacial? Pudo haber sido peor Bueno, si no te molesta creo que prefiero estar solo Ah, sí, claro Nos vemos luego Pues muy bien Pues muy bien Eso sería toda la conversación ¿Y esto qué es? ¿Esto no es el espejo, no? Uy, ahí fallo de textura Vaya Eh, ¿puedo salir? ¿Puedo salir de mi habitación por favor? Gracias ¿Y aquí quién está? Ah, está la habitación de Rocket, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Es lo que encontramos antes? ¿O no? Trajes del equipo ¿Qué cuánto quieres por esos trapos? Bueno, traje... No hay maldito oro de verdad que... Creo que esto lo leímos ya en su momento Y si no, pues bueno ahí estaba Lo pausan simplemente y ya está ¿Por qué esta cosa se ve tan siniestra? Oye ¿Quién te dio permiso de tocar? Eh... Rocket Yo no voy a tu habitación a tocar tus cosas, Quill ¿Qué? Tú hackeaste mi visor y le añadiste un marcador mientras dormía ¿Te parece aceptable? Eh, eso es diferente Yo lo mejoré ¿Y alguna vez te dijeron que roncas dormido? Yo creí que Drax era el peor pero wow Quill Deberías revisarte eso Suenas igual a un Thor Yo no Ronco Tan fuerte Sí, claro Oye, ¿y qué rayos es esta cosa? Parece una brasa caras de metal Es una unidad de control espinal obviamente Ah, no, sí Claro Por supuesto La cosa de control espinal En Halfworld los científicos las usaban para mantener a los supersoldados a raya Presionaban un botón rojo enorme y ¡SAS! Obediencia inmediata Eso es horrible Rocket Eh, ¿supersoldados? ¿Como cuántos supersoldados como tú había en Halfworld? Cuando empezaron los Kree unos 100 más o menos Para cuando escapé solo Laila y yo Laila La primera que sobrevivió a la unidad de control Y Laila también es ¿Qué? ¿Un mapache? No Solo digo que Debes entender que ella les tenía miedo y la unidad de control nos mantenía a raya Me mantenía a mí a raya Eso es espantoso No puedo ni imaginarlo Así que hice lo que mejor sé hacer Hallé el modo de sobrecargar la unidad Cuando los azules nos sacaron de las jaulas ¡Cabum! Le hice un agujero al laboratorio marca Diablo Lo que no sabíamos Lo que yo no sabía Es que Robot Sentinela protegía en el laboratorio Llegamos a la valla y Laila me cubrió mientras hackeaba la frecuencia del modulador y apenas se abrió me empujó al otro lado Escuché morir Quir No Rocket Ya no importa Quedó en el pasado ¿No? Solo esa cosa me la recuerda ¿Qué te hicieron los Kree exactamente? Exactamente ¿Qué fue lo que te hicieron? Me despedazaron y me reconstruyeron una y otra y otra vez hasta convertirme en esta cosa medio terminar que podían moldear y controlar a voluntad Guaya Rocket yo no tenía idea Sabía que el Imperio Kree estaba desesperado pero ¿Sabes lo que se siente? Perder el control total de tu cuerpo estar en constante dolor atrapado dentro de ti mismo incapaz de detener las atrocidades que haces Esa unidad de control se aseguró de que hiciera lo que debía Oh sí sin importar si yo quería o no una máquina de la muerte pulcra y peluda No tardé mucho en entender que era mejor no resistirse Ok pues lanzaremos esta cosa por la esclusa vamos a darle a los bastardos que la construyeron un saludo con el dedo mayor No estoy listo para desprenderme de esa parte de mí tal vez algún día ¿Estás completamente seguro de que quieres conservarla y si controla mi mente? Hace mucho tiempo decidí Quill que no dejaría que nadie me controle otra vez para mí esto ya no es más que otra pieza útil de chatarra y malos recuerdos Lamento que tuvieras que pasar por todo eso Rocket En serio Vaya Lamentable la verdad por lo que pasó Rocket Vale y tenemos una última conversación creo que es con Groot ¿No? Pero Groot Sé muy bien cuál es la habitación de Groot ¿Este queda aquí pero no? ¿Dónde está Groot? Busca unidades en tu habitación ¿Eso qué es? Mesa de trabajo de Rocket Vale podría haber Ah para 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 la habitación de de Groot está abajo por aquí Ahora recuerdo ahora recuerdo y aquí a la izquierda puede ser ¿Esto es? No parece roto tal vez Rocket pueda arreglarlo Vale Groot Y activamos la conversación con Groot solo estaba viendo si todo está marchando bien y sí lo está Ok Yo soy Groot ¿Qué lástima que el traductor no funciona? Esperaba que de todos los idiomas tuviera Groot también Yo soy Groot Así podría bajarlo a mi traductor Me encantaría conocer tu visión de las cosas sin que Rocket esté filtrando todo Yo soy Groot Eh Llegamos de los árboles ¿Qué? Dame un segundo ¿Sí? Oye Rocket ¿Qué? ¿Puedes venir aquí un segundo? ¿Qué quieres Quill? Estoy ocupado ¿Puedes ver si este traductor contiene el idioma de Groot? No lo tiene Pero ni te fijaste No tengo ¿Qué? Una baratija como esa no tiene paquetes de idiomas raros y aunque los tuviera no se puede reparar ¿En serio? Espera ¿Tú tienes el paquete de idioma de Groot instalado en tus implantes? ¿Me ves cara de millonario, Quill? Los únicos que tienen ese paquete son las personas pudientes Entonces sí dominas el Grootés Dirás taluniciano Y sí, lo domino Más o menos Ya llevábamos diez años como cazarrecompensas antes de que aparecieras, Quill Cuando trabajas tanto tiempo con alguien logras un entendimiento mutuo Yo soy Groot Vaya Para ti son malentendidos Para mí es abierto a interpretación Yo soy Groot No salieron mal Nos aburrimos de esa vida y ya Entonces aprendieron a entenderse con el tiempo Y con la ayuda de una planilla con el léxico de Groot La cual no es nada fácil de hacer cuando tu idioma suena Yo soy Groot Tenemos esperanza Yo soy Groot Vaya Terminada No, no, olvídalo Iré a ver si ya se desenredó la rama ¿Le gustó la broma? Espectacular Nos vamos Nos vamos para arriba Vale, tenemos que encontrar entonces dinerito en nuestra habitación Y nuestra habitación está donde Espérate No, sin antes podemos Si buscas unidades busca en tu propia habitación No Vaya Ah, mira Pero Me acabo de dar cuenta que aquí dice el nombre arriba Espectacular ¿Funcionó ahora el espejo? Ahora sí Vale Eh, aquí No ¿Cómo podemos buscar por aquí? Esos bastardos escamosos no tenían oportunidad No ¿Qué tal si esto de aquí? Bueno, bueno veamos si encuentro algunas unidades sueltas por aquí Ah, sí Vaya ¿37 unidades? Entonces nos faltan 6,963 unidades Si conservaremos la nave Peter Quill Lo sé, lo sé Tenemos que idear un plan Reconsidera mi propuesta del principio ¿Fing Fan Foam otra vez? Sí, deberíamos ir tras Fing Fan Foam Drax Hay mejores maneras de conseguir dinero Como vender la basura de Gamora ¿Qué cosa? Ay, por favor desde que te uniste a nosotros te la vives guardando tus chucherías Admítelo Toda esa basura no vale nada La zona de cuarentena no era la solución Mis figuras Mis figuras No son basura El equipo está en aprietos y ni te molestas en hacer un pequeño sacrificio Sacrificaré tus dientes Y llévanos hacia las montañas Escuchar a Drax ¿Señores? Solón Escuchemos el plan de Drax Fin Fan Foam es un monstruo legendario el más fiero de la galaxia Pulveriza los huesos de quien lo sigue Los cráneos de los mejores cazadores clavados en sus colmillos No hay una muerte más gloriosa No funciona si morimos Drax Gloriosa les digo Ni lo sueñes Bueno en ese caso Que no van a vender mis cosas Yo soy Brut Yo soy Brut Dice que deberíamos combinar ambas ideas Vender las cosas de Gamora Fin Fan Foam Brillante ¿Qué? ¿Qué? Lady Hellbender solo compra monstruos y tú no eres un monstruo No lo es es el más tierno Yo soy Grut ¡Claro que no! No puedes ni fingir que eres un árbol Yo soy Grut ¿Ah sí? ¿Quieres un monstruo? ¡Toma tu monstruo! Ya tranquilos Grut ¿En serio te estás ofreciendo? No 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 se está ofreciendo para nada Podría funcionar ¿Vender a Grut? Sí Podríamos rescatarlo después ¡Qué absurdo! Lady Hellbender busca el monstruo en el interior El pequeño esparpento es la mejor elección Es cruel sádico y su alma es sucia y está llena de ira La reina monstruo pagaría una gran suma por esa criatura ¿En serio? ¿Qué tanto? ¿Por qué no te molesta Rocket? Porque sé lo que soy Gamora y también lo que él no es Yo soy Grut Yo voto por Grut Creo que Lady Hellbender No, no me hagan elegir por favor Yo no voto por Grut Yo también voto por la asquerosa limaña Empatadas ¿Peter? No, no me hagan elegir vender a Rocket o vender a Grut Pausa 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 Guardar partida Ahí está Mañana decidiremos a quién venderemos Uf No lo sé Me lo tengo que pensar la verdad Me lo tengo que pensar Bueno, si fuese por mí la verdad vendería a Grut Pero Grut es que Grut no entiendo nada entonces no puedo si está con nosotros no voy a entender nada no sé lo que dice Pero si vendemos a Rocket como dice Drax sería una buena idea ya que busca el monstruo interior y Rocket es bastante malo un monstruo muchas comillas no es un monstruo es un mapache asesino pero un mapache Así que nada nos vemos en el próximo video con más recuerden darle like comentar, compartir suscribirte se los agradecería un montón y ahora sí que sí me despido un saludo que estén muy bien y adiós chau chau